En el Cementerio General de San Pedro Zacatepeque del Departamento de San Marcos, existen 10.000 predios, siendo un 60% de los terrenos que no se encuentran registrados en la municipalidad. La gente viene a hacer uso de sus panteones, los limpian, los cuidan, pero no tienen ningún documento o sus documentos ya se encuentran sin vigencia. Durante una semana se estará atendiendo a los usuarios del Camposanto para que puedan realizar todos los trámites y de esta manera tener el derecho a usar los predios durante 10 años. Es lo que estamos tratando de hacer el día de hoy y lo vamos a hacer a partir del día de hoy hasta el sábado 8 de julio, es tratar de hacer más ágil el procedimiento, que regularmente tarda un mes, ahora vamos a tratar de estar haciéndolo en un día, todo el trámite, para que todas las personas que sean usuarios y que tengan un predio aquí en el cementerio puedan hacer uso y tengan sus documentos actualizados y vigentes. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer el día de hoy aquí en el cementerio general. ¿Qué tipo de trámite, licenciado? Estamos hablando de las regularizaciones de predios, esas regularmente son cuando alguien tiene su derecho de uso, es decir, que sí tiene el predio, están sus familiares inhumados por acá, sin embargo no tienen ningún documento que los acredite como usuarios del cementerio. Entonces la regularización lo que pretende es que se cree aquí el registro en la municipalidad, que se les dé su licencia, se les dé el plazo que la ley establece, que en este caso son los 10 años que el reglamento del cementerio establece para darles el derecho de uso y que obviamente que los usuarios hagan efectivo el pago de la tasa municipal, que vienen siendo alrededor de 700 quetzales por los 10 años del derecho de uso. La atención a la población se realiza en el ingreso al cementerio general, en donde se habilitaron unas oficinas temporales para agilizar todos los trámites. Además, le brindan información sobre los principales requisitos.